¿Que sí hay que reducir? Bueno, habría que reducir, pero es que yo sabes qué pasa. Esto va a salir luego porque es que yo puedo decir muchas bestialidades. Hombre, pues que habría que quitar muchísimas cosas que realmente pienso yo que no están sirviendo para nada. Y que ya hayan muchos años que no sirven para nada. O sea, que habría que quitar mucho. Vamos, es que estoy totalmente de acuerdo con ello. Que habría que reducir salarios, puestos y todo lo que hubiera que reducir. ¿Me entiendes? En todos los ámbitos. Sí, sí, sí. De manera que el pueblo está muy quemado. Está muy quemado. Bien, estupendamente. Todo lo que sea reducir está bien. Sí, en todas. En todas las administraciones sobran cargos públicos. Sí, cuanto más altos están, más. Por supuesto que es a tope. Es necesaria que se vayan por lo menos la mitad de cada partido sobran. Y eso sería bueno. Porque no solamente tenemos que pagar el obrero. Tienen que pagar también estos señores que están mandando, que son los que tienen que pagar. Más que nosotros, porque a nosotros le están quitando ya demasiado. Se están apretando mucho el cinturón. Y ellos cada vez tienen el cinturón más amplio. Y nosotros más estrecho. Y no se puede. Me da lo mismo PSOE, que PP, que Izquierda Unida, que todos. Están todos cagados. Tienen que hacer una limpieza general. Y el Poder Judicial, separarle de la política. Porque eso lo tienen que separar. Eso no puede estar ahí. Y los sindicatos que vivan de lo suyo también, que no vivan robando también del obrero. Eso tampoco puede ser. No se puede. Hay que reducir. Estamos en crisis, entonces tenemos que reducir lo máximo posible. Ya que todos estamos aportando con nuestro esfuerzo, la Administración también tiene que reducir y poner algo de su parte. Es urgente esta reforma. Sí, claro. Puesto que estamos pagando entre todos, lógica, ellos también se tienen que reducir su forma de trabajo. Y se tiene que adecuar un poquito a la reforma que ellos nos están haciendo pasar. La Administración, pues a unos les parecerá bien, a otros mal. Y simplemente que el que se queda en la calle lo siente muchísimo. ¿Y esto qué opina de lo que van a pasar los ayuntamientos? Sí, habría que acometer la reforma. De la Administración.